Muy bien, estamos con la realidad internacional que tiene como protagonista ahora a este señor, Donald Trump. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Este señor que ha asumido hace poquitos meses. Hace poquito tiempo que ha asumido, ¿no? Parece que hiciera 10 años que está en el poder. Tiene un nivel de desgaste enorme, un índice de popularidad de apenas el 36%. Y atención, el Russiagate, como se llama popularmente ya este hecho, que lo involucra con temas de ocultamiento de información, con dignatarios rusos, puede convertirse en un Watergate. Hay algunos que piensan que este hombre va a estar en nada metido en su propio Watergate, si es que ya no lo está, o como bien decía Nelson, hace horas atrás en algo más grave todavía, porque esto involucra a una potencia extranjera. Este señor ya tiene el primer pedido de impeachment. Se conoció hace hora y media aproximadamente. Quien hizo ese pedido de impeachment es Al Green. ¿Quién es el señor Al Green? Al Green es un representante demócrata del distrito número 9 de Texas. Y es el quien hizo el pedido, haciendo la presentación formal, porque dice que tal como se ve en la información que se está conociendo, ha hecho obstrucción de la justicia, y que eso es un elemento absolutamente necesario y suficiente como para llevar adelante el impeachment, es decir, el juicio político parlamentario. Pepe, contale, porque obviamente muchos saben, otros no. Contale de qué se trata el caso. Te lo voy a decir en términos muy sencillos. Él despidió al jefe del FBI e inmediatamente después le dijo dos cosas. Me imagino que esto que estamos conversando no estará grabado, ¿no? Primero, estaba entrevistando al jefe del FBI. Y segundo, le dijo, ya que estamos, ¿podés hacer la vista gorda respecto del general Michael Flynn? Mi colaborador, ya lo despedí, ya no es parte de la Casa Blanca. Es que parece que el general Michael Flynn, que es considerado por muchos segmentos de la sociedad como un verdadero patriota, que ha hecho servicios públicos en batalla a su país, tenía relaciones amplias con Rusia, muy conocidas, extensas con Rusia, y sin embargo todos decían que no tenían absolutamente nada que ver. Entonces le dijo al Mike Comey, ¿podés hacer la vista gorda? Te lo pongo en estos términos. Así fue. Y eso es obstrucción de la justicia, lisa y llanamente. Vamos a ver, esto que estamos hablando ha sido publicado por el diario de New York Times. Y esto es precisamente lo que quiere saber el Senado de los Estados Unidos y ha pedido ese reporte en no más de 72 horas. Auténtico en esto. Porque hay que empezar a trabajarlo. Vamos a... Sale, cómplete, cómplete. No, no, simplemente, ¿sabés por qué está anotado todo esto? Y todos creen que es absolutamente creíble esto. Porque el ex titular del FBI es un hombre que tiene una historia de vida tremenda. A los 15 años fue secuestrado por un violador de chicos junto con su hermano. Él mantuvo presencia firme. Nunca llegó a abusar de él porque él mantuvo su presencia firme. En cuanto tuvo el menor descuido se escapó. Le volvió a hacer frente. Y desde ese entonces dice que esa experiencia lo hizo mucho más duro, mucho más firme, mucho más puntilloso para todo. Y es un hombre que anota todo y a sus colaboradores les hace anotar absolutamente todo. Con este preludio vamos a Nueva York para que Silvina nos dé más detalles y compartamos con ella esta información de alto impacto en los Estados Unidos e internacional. Ahora, Silvina, ¿cómo estás? Bella tarde. Sí, la verdad que sí, un día muy hermoso acá en Nueva York, pero muy enrarecido por este clima político tan contaminado, ¿no? Que la verdad que por estos lares nos tiene a todos sumamente preocupados. Nelson y Pepe, bueno, escuchaba recién Pepe hacer un buen raconte, un buen resumen de todo lo que está pasando estas últimas horas. Y realmente el Raja Gate, la cuestión de Rusia, es un fantasma que Trump no se puede sacar de encima, ¿no? Es una nube que lo persigue. Y acá, para darles un poquito la idea del ánimo, hay como, se divide un poco. Hay gente que está siguiendo todo, todo el tiempo. O sea, piensan que va a haber un impeachment, piensan que quizás esto es Watergate. Y gente que te dice, estoy harta, harta de estos escándalos, día tras día, o sea, dejé de ver la televisión. Este es más o menos el ánimo que se respira acá, ¿no? Gente que realmente está sumamente preocupada y que no quiere sacar los ojos del teléfono, de Twitter, para estar súper al día. Y gente que dice, realmente, no puedo más. O sea, a poco más de 100 días de la administración, ya no hay un día de calma, un día donde se puede hablar de los temas que realmente preocupan a la gente, sin estar con que el Congreso está interpelando a un funcionario, pidiendo pruebas. O sea, realmente es terrible lo que se está viviendo acá. Puede tener consecuencias muy, muy graves. A mí la gente me pregunta, bueno, ¿qué va a pasar, no? ¿Qué va a pasar? Es la pregunta un poco del millón. Ahora, ¿que este señor está complicado? No hay duda. Esta frase que supuestamente le dijo al exdirector del FBI, a ver si puede ser la palabra de la Borda, tiene sumamente parecido a esa frase que ustedes recordarán, que Trump aparentemente le dijo al presidente Mauricio Macri en su primera llamada de felicitaciones. ¿Se acuerdan? Cuando le dijo, a ver si podés destrabar la torre Trump allí en Buenos Aires. Sí, sí. Bueno, obviamente lo desmienten, pero tiene un color similar. Siempre como una preguntita velada, cortita y rápida, porque él sabe precisamente que esa pregunta no se puede hacer. En este caso, la pregunta de si podían dejar de investigar a Michael Flynn es claramente obstrucción a la justicia. O sea, que estamos hablando de un presidente que se está metiendo, involucrando en una investigación, que acá dicen que era una investigación sobre los nexos que el propio Flynn tenía con Rusia, pero en definitiva estamos hablando siempre de los nexos que el propio Trump tiene con la potencia rusa. O sea, un poco la gente acá le cuesta seguir porque es muy complicado. Es como una especie de novelón negro con muchas piezas. Cuesta hasta entender cuántas investigaciones había, ¿no? O sea, cuando descabezó hace pocos días Trump al FBI, se pensaba, bueno, esta era la única investigación. No, hay una investigación también en el Senado, hay una investigación en la Cámara de Diputados y ahora muchas voces se alzan para pedir que haya una comisión independiente al estilo de la que investigó los ataques del 11 de septiembre para poder descontaminar porque cada una de las instituciones tiene a alguien que está como sospechado de tener relazos con Rusia. Así que realmente preocupados acá, preocupados por lo que pueda pasar. ¿Cómo te va, Silvina? ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo es el proceso de juicio político? Brevemente contarnos porque imagino que será, digamos, complejo, pero para entender un poco cómo pueden ser los tiempos de ahora en más. Bueno, mira, eso todavía no. O sea, mucha gente habla del impeachment y demás. Habría que llamar a un fiscal especial, como en su momento tuvo Bill Clinton a Kenneth Starr. ¿Se acuerdan de la figura esta que fue la cara visible de este impeachment a Bill Clinton? Pero realmente acá lo que se está jugando es ver si la presidencia puede aguantar o no. A ver, aparte, sí, muchos dicen, bueno, esto quizás estaba todo orquestado y termina habiendo, digamos, una... O sea, como un enroque con el que era el candidato favorito del Partido Republicano, que es Mike Pence. O sea, eso sería como el sueño dorado de varios miembros del Partido Republicano, ¿no? Que siempre lo veían a él, una figura ultraconservadora y que realmente es un poco quien ante cada atropello de Trump sale a enfrentar a los medios, sale como a poner un manto de calma. Yo creo que a pesar de lo que decía Pepe recién, es un poquito prematuro hablar de juicio político. Hay muchas cosas que todavía se están... Digamos, esto del memo que ayer dominó aquí en los medios y hoy todavía también está dominando. Nadie vio todavía ese memo, ¿no? O sea, el New York Times sacó la primicia, como así la sacó el Washington Post hace días de lo que había hablado Trump con el canciller ruso y el embajador. Hay muchas cosas que falta, que todavía falta de centramar. Pero a mucha gente le gustaría, le gustaría ver realmente que ese fuera el desenlace, digo, en el seno del propio Partido Republicano, porque como les mencionaba, o sea, Mike Pence, el ex gobernador de Indiana, siempre fue... Recuerden que al principio Trump tenía muchísima oposición del líder del Senado, de Mitch McConnell. O sea, fue una cuestión de que realmente tenían que mostrar cohesión atrás del líder, pero casi obligadamente, ¿no? Porque no de motus propios. Bueno, vamos a ver, Silvina. Entonces realmente, que quedara a Penn sería realmente lo que muchos quieren, ¿no? Silvina, Pepe te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo andas? Antes que te lleve el viento, que además a veces no se entiende lo que está diciendo precisamente, por efecto del viento, a ver si podemos compartir lo que vamos a presentar ahora. Creo que Silvina acaba de dar un punto esencial en esta historia y tiene que ver con el Partido Republicano y tiene que ver con los senadores republicanos, algunos de los cuales quieren soltarle la mano y otros tal vez prefieren esperar porque si hay algo un poco más impopular que Donald Trump son algunos de los senadores republicanos precisamente. Yo los invito a compartir un testimonio de un hombre que tiene prestigio dentro del Partido Republicano y que es el ex candidato a presidente, John McCain, que sí ya está hablando de un Watergate. Vamos a compartir ese testimonio. Now I want to take this opportunity to give you some advice. Over the course of your life, you will find that things are not always fair. Look at the way I've been treated lately. Especially by the media. No politician in history, and I say this with great surety, has been treated worse or more unfairly. You can't let them get you down. You can't let the critics and the naysayers get in the way of your dreams. Bob, the only thing I can say is I think we've seen this movie before. I think it's reaching the point where it's of Watergate size and scale and a couple of other scandals that you and I have seen. It's a centipede that the shoe continues to drop. And every couple of days, there's a new aspect of this really unhappy situation. And you know, my friends, none of us, no matter what our political leanings are, no matter how we feel about Trump, feel this is not good for America. 30 seconds. Donald Trump diciendo que es el tipo peor tratado en la historia por los medios. Y John McCain, que es lo que compartimos contigo y con Silvina, diciendo que claramente esto se parece a un Watergate e incluso peor. Por supuesto. Silvina, te dejamos el minuto final a vos para el cierre de tu impresión de cómo sigue esto. Bueno, este testimonio que acabamos de escuchar que lo pronunció hoy Trump dando un discurso en la ceremonia de graduación de una promoción de guardias costeros es realmente tremendo porque estamos ante un presidente que ya tiene el síndrome de que gran parte un segmento importante como es la prensa y son los medios lo está traicionando, ¿no? Y estamos hablando de el comienzo de la presidencia. Es muy grave. A Comey, aparentemente, no solamente le habría pedido que hiciera la vista gorda con la investigación de Michael Flynn, sino también que le habría sugerido que estaría bueno encarcelar a algunos periodistas. Así con estas palabras. O sea que la pelea con los medios de comunicación continúa, está más candente que nunca y el presidente se escapa un poco de estas bombas, de estas nubes negras que les mencionaba. El viernes sale en su primer viaje como presidente para tocar, bueno, los países religiosos por excelencia, países del Islam, Israel y también el Vaticano con irónicamente un mensaje de tolerancia y de paz. ¿Qué más puedo decirles? Nada más. Perfecto cierre. Silvina, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, es la historia internacional del día, Pepe. Absolutamente y qué momento, voy a tomarme de lo último que dijo Silvina, qué momento para iniciar una gira por Oriente Medio en lugares delicadísimos habiéndole confiado en el Salón Oval a funcionarios rusos información clasificada, secreta de una fuente infiltrada dentro de ISIS que viene de Israel. Tremendo. Qué momento. Tremendo. La verdad es qué momento y tres cosas, tres datos, Andrew Johnson en 1868, obviamente Richard Nixon en 1974, Bill Clinton en 1998 son los que antes pasaron por un impeachment. Pepe, muchas gracias. Chao. Perfecto.